En un saludo de armonía y resistencia, soy Lucho Acosta, coordinador nacional de la Guardia Indígena. Rechazamos rotundamente el atentado contra los policías en Santander, la muerte de niños indígenas, como es el caso de guardias en Delicias, Buenos Aires, y las muertes que están habiendo en estos momentos entre Miranda y Caloto. Aquí no puede imperar la guerra, aquí tiene que imperar la paz, por eso estamos aquí. Queremos denunciar la jornada violenta que ha vivido el Cauca en el día de hoy. Dos personas acaban de ser asesinadas entre Corinto y Miranda, y la policía en Santander de Quilichao sufrió un atentado. Mi nombre es Andrés Felipe Velasco, soy concejal de Popayán, y por supuesto rechazamos el atentado que tuvieron que vivir los policías en Santander de Quilichao. Construimos la política de la vida y por eso estamos aquí tratando de llevar un mensaje de paz y reconciliación. Y aunque este gobierno que no implementó los acuerdos de paz nos haya condenado a la barbarie, seguimos luchando y construyendo un Cauca para la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!